¿Qué es la plataforma de los candidatos de los partidos políticos? Es prácticamente mercadotécnica. No hay excepción. Lo mismo ocurre con Josefina Vázquez, con Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto o el cuarto, que sabemos que es el nominado por la profesora Eluestre Gordillo. Es decir, las plataformas, los documentos que oficialmente presentan los partidos para las elecciones son en materia educativa muy pobres. Los candidatos se apegan a los principios de la mercadotecnia. No interpelan a la inteligencia, a la racionalidad de los ciudadanos, sino que interpelan más bien a los sentimientos, a las emociones. Y eso es un hecho lamentable. Habría que invitar a los ciudadanos a reflexionar en conjunto sobre el futuro de la educación. Pero eso no siempre deja votos. En consecuencia, los candidatos prefieren irse por lo fácil. Una oferta simplona, concreta, específica, de satisfactores en materia educativa.